Para los chuchos, para los chuchos netos, la gente de la tropa, San Juan de los Miganchos, el corazón y la soledad, la gente de la favela, la gente de Guachimba, ese pato, que venía a Guachimba, la gente de Crema, buena pato, feliz aniversario, 28 años se pasó. En la soledad se encuentra un chucho, triste y lloroso por sus ojos. En la oscuridad se encuentra una chichita, arreglada de su vanidad. Son cositas de la vida, que sucede en los enamorados, yo quisiera que en ese punto, existiera su nacer en tener amor. Para los chiquis, ese rocamote, la gente de la tropa, la gente de Crema. En la soledad se encuentra un chuchos netos. En la soledad se encuentra un chucho, triste y lloroso por sus ojos. Y se encuentra un chucho, triste y lloroso por sus ojos. En la oscuridad se encuentra una chichita, arreglada de su vanidad. Son cositas de la vida, que sucede en los enamorados, yo quisiera que en ese punto, existiera su nacer en tener amor. Para todos los chuchos netos. Para todos los chuchos netos. Riano